Hace 20 días firmamos un convenio en Villa María con Eduardo, el ministro de Industria, y bueno, hoy lo tenemos aquí visitando Biofábrica y mostrándole todos los desarrollos y nuestras fábricas de naturaleza que tenemos acá en Misiones. Bueno, hay que recordar a la gente también que, bueno, cuál es la actividad, un punteo, digamos, de lo que se está haciendo actualmente en la biofábrica, bueno, con una proyección excelente como siempre. Sí, estamos con la producción de plantines como siempre, tenemos plantines in vitro, plantines que se fueron entregando a lo largo de este año, tenemos la producción de canales medicinales, la producción de bioinsumos, y bueno, en San Vicente, también en otra localidad de Misiones, tenemos la producción de lo que es nuestro centro de producción y validación de tecnologías hortícolas, que se produce hoy tomate y pimiento. Bueno, así es, y bueno, Eduardo, bienvenido nuevamente a nuestra provincia, gracias por visitarnos, por conocer también lo que se produce aquí. Primero estuvo en el Silicon una pequeña impresión para la gente que nos está mirando en vivo en este momento. Bueno, primero agradecerle a todo el pueblo de Misiones, a su gobierno, a sus empresas del Estado, que son muy exitosas como el Silicon y como Biofábrica, que realmente demuestran cómo abren el corazón y sus brazos a provincias como Córdoba. Los cordobeses estamos muy felices y muy agradecidos, porque aquí veíamos los plantines que cuando se incendió Córdoba, bueno, ahora tuvimos estos días también un incendio, fuimos asistidos por la Biofábrica con más de 200.000 plantines de agarrobo. Y eso es parte de un trabajo compartido de dos provincias hermanas, como son Misiones y Córdoba. Y siempre nos dice el gobernador Esquietti que tenemos que ser muy agradecidos con este pueblo misionero que tiene la enorme generosidad de que podamos trabajar juntos. Y ahora, en mi caso, como ministro de Industria y de Producción, y ahora, como intendente de la Ciudad de Villa María, hemos firmado un convenio con Leo y con Biofábrica para que muchos de los plantines que aquí se producen los podamos tener allí en Villa María. Bueno, y el placer también de poder trabajar en conjunto, porque, bueno, este es el puntapié inicial, el inicio de, bueno, futuros convenios, todo para mejorar un poquito la calidad de vida de la gente. Siempre. Nosotros tenemos como objetivo que la calidad de vida sea nuestra definición central de trabajo como funcionario. La verdad que Córdoba es una provincia que tiene grandes proporciones de talento humano y vemos que Misiones también, que tenemos hermanados para hacer cosas en común, tanto en producción como en comercialización y en desarrollo, en turismo, muchísimo. Vamos a estar visitando también algunas de las maravillas que ustedes tienen en las próximas horas. Y eso nos va a permitir avanzar con convenios que puedan unir definitivamente la provincia de Misiones, en la provincia de Córdoba, dos provincias que el turismo lo tienen como uno de los factores de crecimiento y desarrollo económico de su familia.